Me encanta que los abanicos se hayan puesto de moda otra vez y sobre todo en esta época de calor te voy a enseñar a hacer uno completamente a tu estilo para que no haya ningún otro igual. Lo primero que vamos a hacer es, vas a retirar el papel de este tipo de abanicos que te los dan en las bodas, es muy fácil hacerlo, retirarlo de las varitas de bambú, si no tienes alguno guardado lo puedes comprar, son muy económicos. Después de que retiraste el papel le van a quedar algunos residuos que son muy fáciles de quitar, si remojas un poquito con agua, frotas o tallas con la uña y listo. Van a quedar algunas virutitas que simplemente con una toallita seca se las puedes quitar y mientras está secando vas a tomar una hoja bond que vas a doblar por la mitad y vas a hacer una marquita para poder apoyar ahí un transportador. Vamos a marcar de 10 en 10 grados del transportador para tener los espacios iguales y entonces poder trazar unas líneas rectas que van desde esa raya que pusiste a la mitad en la base hacia los extremos de la hoja. Nos van a quedar 17 líneas. Este tipo de abanicos trae 21 varitas, entonces le vamos a retirar 4, simplemente las arrancamos, no pasa nada. Y te va a servir para poderse acomodar de manera igual en la base que pusimos de la hoja, pero también te va a quedar un espacio en el tornillito ese que amarra todas las varitas que está abajo porque ese espacio te va a permitir poder luego amarrar ahí algún adorno, listón o lo que tú quieras. Una vez que ya acomodamos las varitas para que no se muevan, vamos a utilizar masking tape en la parte de la base de las varitas que es como más gruesa y donde no cae nada de tela. Ya que lo hicimos, retiramos la hoja. Esa estructura nos va a servir como apoyo para trazar el corte que vamos a hacer de la tela. En el caso del arco interno, vamos a simplemente marcar con unos puntos porque no podemos utilizar el plumón sobre las varitas. En la parte exterior sí y en los costados también. Ya que cortamos la tela, vamos a irla pegando en las varitas, acuérdate que solamente es en la parte delgada, de la parte delgada hacia arriba. Ayudándonos de un pincel, vamos a usar pegamento blanco o resistol. En el caso de este abanico yo utilicé varias telas, entonces doblaba yo donde se unían las telas por la parte de atrás y luego empalmaba las telas para que tuviera un bonito acabado. Lo dejamos secar. Una vez que ya secó, es muy importante usar almidón en aerosol súper fuerte para que mientras todavía está húmedo, plegamos el abanico y lo secamos con calor, con pistola de pelo, para que muy fácil pueda tomar esa forma de acordeón al doblarlo y desdoblarlo. Y al final, abajo, le vamos a poder colocar este tipo de adornos con cordones, con pompones o con flecos, con lo que tú quieras, que incluso te puede ayudar a colgarlo en tu mano. A mí me encantó hacer estas formas irregulares. De repente sacar el diseño del paleacate o rematarlo ahí con un listón, usar cuentas que colgaran. Ahí está el piquito del paleacate o en el otro que utilicé diferentes telas, siendo la gas aún todavía más larga. Así es que, pues lúcete crafteando. Y si te gustó esto, te invito a que le des like, a que te suscribas a mi canal de YouTube, lo compartas. Constantemente estoy subiendo videos y recuerda que la luz está en los detalles. Nos vemos hasta la próxima. Bye.